Ya que hablamos de compartir, podríamos hacer un chin chin, con una chelita, con esta canción, porque hoy es tu día, de todas maneras, porque yo me confieso chelera, de todas maneras, a mi me dicen que quieres tomar, un vinito, que traguito, una chelita, siempre la chela ahí con el cevichito, con la comida, con los amigos, hoy es el día internacional de la cerveza, dice la historia que la crearon los egipcios, dice la historia que pueblos antiguos ya bebían macerado de cebada y malta, pero en el Perú, también el Perú es chelero, de todas maneras, según estadísticas oficiales, los peruanos bebemos 46 litros de cerveza al año, creo que voy por los 48, yo me salgo del promedio. Hoy el mundo celebra el día internacional de cerveza y Rob Reina, chelero él, se ha ido por la ruta de la cerveza, porque hay cada guarique cervecero en nuestro país, sobre todo en Lima, y usted no puede perderse, que ricas las artesanales. No, mire esta ruta, que está buenaza y salud, salud. Rubia o morena, al polo o en cócteles, en botella o vaso, tomar una cerveza siempre es un pretexto para disfrutar entre amigos o con la familia, porque una chela evoca jarana, fiesta y celebración. Yo era un borracho perdido, que tomaba en la cantina, que tomaba en cada esquina, mi chelata, mi amor. Hay mil formas de tomar una cerveza y mil y un momentos para disfrutarla, porque el peruano nunca desaprovecha la ocasión para tomarse unas chelitas bien helenas. Bueno, no me gusta el vino, no me gusta el champán, me gusta la cerveza, no sé, es que tomo pura cerveza, pero no he tomado otra cosa, pues. ¿Qué música es ideal para acompañar una buena cervecita? Bueno, para serte sincero, yo me gusta la chicha, la cumbia, la chicha, salsa, no mucho. Usted escucha una chicha, una cumbia y ya le empieza a dar la... Ah, sí, sí, ya, me peleo con mi esposa, mi esposa y me voy. ¿Y con qué frecuencia usted a la semana se toma una cervecita, o dos cervecitas, o tres cervecitas? Bueno, agarramos después de una pechanga, ¿no? Por ejemplo, este fin de semana. Claro, es un buen momento. Me agarro con mi gente en mi promoción, ahí en... ¿De dónde, dónde? No, le voy a decir no, me puede ser... No, si no, van a caer todos. Y es que el peruano es chelero por excelencia, pues según cifras de Euromonitor Internacional, el consumo per cápita de cerveza en nuestro país es de 46 litros al año, muy por encima de nuestra bebida bandera, el pisco. ¿Crees que el peruano es chelero? Sí, muy chelero. ¿Por qué? Yo creo que es por cultura. Creo que en nuestro día a día, cuando vamos a la universidad o cuando recién terminamos de celebrar algo, siempre brindamos con un saludo y creo que lo que estuvo siempre al alcance del bolsillo del peruano fue la cerveza. Entonces creo que desde el inicio de nuestra adultez hemos empezado a consumir cerveza y es por eso que culturalmente, desde mi punto de vista, el peruano siempre ha sido chelero. Por eso buscamos las mejores opciones de cerveza artesanal, para que conozca este universo de sabores y aromas que podemos encontrar en una buena chelita. Tú no necesitas ni siquiera un equipo básico, como que ollas especiales, ¿no? Tú puedes agarrar la olla donde haces tu sopa y ahí mismo puedes hacer tu cerveza. Eso es lo bonito, ¿no? Que uno puede hacer cerveza inclusive para consumo propio o para una reunión cuando viene a sus amigos. Sátara es una cervecería que ha innovado en el concepto de la cerveza artesanal, realzando sabores frutales, como la cerveza de sandía, la cerveza de naranja, maracuyá y mandarina, o con toques de sabor a café, chocolate, vainilla o toffee. De arranque, aromas y sabores totalmente potentes. Porque en un industrial, si tú tratas de sentir el aroma, no se siente a casi nada. Y a malta, casi nada. Es muy baja la malta que utilizan. Entonces, de arranque, aromas espectaculares a frutos, a cacao, a distintos tipos de ingredientes. Y a raíz de la malta, esto viene a raíz de la malta y de los lúpulos usados. Y como nosotros siempre nos sacrificamos por ustedes, nos vimos cordialmente obligados a hacer una merecida degustación. Bueno, Rob, justo acabas de llegar y la chela acaba de salir. Ay, ay, ay. Ahorita te vamos a invitar una British Strong Ale, así se llama el estilo, y el nombre de estas chelas es Deepel. Esta chela tiene unas notas a toffee, caramelo, vainilla. Es bastante maltosa, un cuerpo generoso. Y, bueno, esta mezcla de aromas y sabores que vas a poder percibir es gracias a la mezcla de siete diferentes tipos de malta. Ah, ahí está. Tiene que caerse la espuma. Sí, no, no, chela. Hoy, por el Día Internacional de la Cerveza... Pero solo por si acaso, le dimos una segunda probadita. Pero, ¿sabes qué? No lo he sentido mucho. Voy a tomar un poco más. Dale, por favor. Al menos tres. Y también una tercera, por si las moscas. Se siente ahorita muy fresca porque acaba de salir. Y, aparte, chela tomada del tanque es inigualable. Es como tomar leche y deletirte la boca. Directo, tal cual. Bueno, una más para ya terminar de confirmar el sabor. Salud. Una vez que tuvimos recontra comprobado el sabor de una cerveza artesanal, tuvimos que conocer su uso y versatilidad. Y es que pese a que se cree erróneamente que los cócteles solo se hacen con destilados, pues no, señor. Los cócteles de cerveza también son la sensación. Nosotros hemos tratado de fusionar de manera innovadora los sabores de las frutas con las cervezas, ya que en las cervezas hay distintas variedades. Tenemos cerveza frutada, cerveza ligeras, tenemos cerveza negras. Y cada una de estas le da una identidad muy específica a cada uno de nuestros cócteles. Por ejemplo, nosotros tenemos cócteles que van a Perol con cerveza de miel. Por ejemplo, tenemos Mojito que va con cerveza frutada muy bien. Y son sabores que se amalgaman muy bien en realidad. Existen cervezas de distintos toques y sabores, pero también cervezas con propósito. Este es el caso de la cervecería Héroes, que rinde homenaje y tributo a nuestros grandes héroes nacionales como Miguel Grau, Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte y muchos más. Cuenta su creador que cada botella tiene una parte de la historia impresa en la etiqueta, para que de esta manera los bebedores usen la cerveza como vehículo para la tertulia y el debate. La cerveza más fuerte en cuanto a sabor que tenemos es la negra y está dirigida a Miguel Grau, que es el héroe de nuestros mares. Es como que el peruano del milenio, el característico, el que brinda más poderío, es nuestra cerveza más potente en cuanto a amargor y en cuanto a sabor. Aparte de Grau, tenemos a Ugarte, que es una cerveza roja. Tenemos a Bolognesi, que es un estilo American IPA, la cerveza característica artesanal. Tenemos también Cáceres, que es una cerveza de quinoa. Quiñones, una cerveza de trigo. Y una cerveza con perfil frutado, que está dirigido a la mariscala, que fue la esposa de Agustín Gamarra, Francisca Zubiá. Así que ya sabe, amigo o amiga, sea con la familia o con amistades, una cerveza nunca cae mal para cualquier ocasión. Por eso, aproveche que hoy es viernes, vaya a un bar y pídale al Mosaico que le traiga un par de serpentinas bien helenas para calmarla a Cecilia, que está bien brava. Eso sí, si toma, hágalo con moderación. ¡Feliz día, chelero y chelera de pura cepa! ¡Feliz día y calucito, por favor! ¡Salucida! ¡Oh, de todas maneras! Esta nota, reina, me ha dado de verdad ganas de probar. Estamos contentos y por eso hemos invitado a la gran Silvia de Tomás. Tremendo apellido. Silvia de Tomás, mejor dicho, porque de la cevichela, que nos va a hablar de la variedad enorme. Estoy de haberse fascinado, Karina, con la cantidad de chelas artesanales que ahora hay. Sí, muchas gracias. La verdad es que hoy día se celebra el Día Mundial de la Cerveza y el día de hoy hemos traído un maridaje, porque tú sabes que la cerveza tiene que tomarse con moderación, con responsabilidad. Entonces, hemos traído cinco variedades de comida marina con cerveza artesanal. A ver, por allá, en esa esquina, ¿qué tenemos? En esta esquina, ¿qué tenemos? Tenemos unas conchitas a la parmesana con una crema acebichada junto con una cerveza que se llama amazónica, que tiene presas y maracuyá en su elaboración. ¿Presas y maracuyá? Por lo que veo, tú la probaste. No, 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 ¿alguien la ha probado o no? No, no, no. Ah, bueno, entonces, para darle el gusto. Perdón. Presas y maracuyá. O sea, la cerveza artesanal tiene justamente esta variedad de aromas, de texturas. Exacto. La cerveza artesanal puede ser un producto diferente, exclusivo, así como se toma el pisco, se celebra el Día, el pisco, el peruano, el vino. La cerveza artesanal se toma, de hecho, en copa. Se toma en copa, se disfruta el aroma, el sabor, la experiencia. En copa, porque se oxigena, ¿qué pasa en la copa? Sí, tal cual. Cuando uno sirve una cerveza, y ahorita les voy a enseñar cómo servir, la cerveza se empieza a oxigenar y puedes tú visualizar el color, la espuma, el color de la espuma, el aroma. Al gusto es más agradable. Exacto. Es más agradable. Es como que se asienta. Ahora, es interesante, Silvia, porque no sabíamos, o la mayoría no sabíamos que con la cerveza también se podía hacer un maridaje. Normalmente tú te sientas, te pides un cevichito, una chelita. Pero claro, no sabes que tienes opciones de sabor. Sí, y de hecho, nosotros en Cevichela, este año cumplimos 20 años, y mis padres cuando empezaron decidieron que la cerveza artesanal tenía que disfrutarse junto con la comida, porque hay una maridaje, una experiencia diferente en aroma, ¿no? Y esta, por ejemplo, es una cerveza negra que tiene notas de... Esa es Rosa Toro, sí, Rosa Toro tiene 12% de alcohol, es una cerveza que tiene algarrobina, es una cerveza de consumo lento, es una cerveza... Sí, tiene notas a café, a cacao, tiene un leve dulce residual, es seca, tiene bastante cuerpo. Y tiene bien con esta paellita, este arroz con... Sí, es un arroz Rosa Toro que tiene chorizo, mariscos, es bien especial, tiene umami. Ahora, 12%, ojo que las bebidas comerciales, las cervezas comerciales tienen un 3, 3 y pico por ciento, ¿verdad? Sí, tiene 12%. Esta es una diferente, pero mira, acá tengo carnaval peruano. Ajá, bueno, ya... Carnaval peruano. Ya, yo también quiero oír el carnaval. Ya que me lo acercas, no me voy a poner los moños. No tiene nada de amargor, no tiene 3% de alcohol, no tiene nada de amargor. Y está ahí, ¿por qué es así ese color? Porque tiene jugo de sandía y tiene uva borgoña, yo soy de Lunaguaná, entonces la uva borgoña es bastante consumida y esta acaba de ganar medalla de oro... Ya, por la cara que has puesto... En Londres. Voy a probarla más. Ya la perdimos ya. Para confirmar, para confirmar. Acaba de ganar medalla de oro en Londres, en la World Beat Awards. A ver, a ver, yo quiero probar esta medalla. Tiene que probarla, tiene que probarla, es espectacular. ¿Y esa con qué viene bien? Todavía me falta confirmar el... ¿Por qué? Porque es frutal. Sí, es demasiado rica. No tiene amargor, 3% de alcohol, súper ligerita, tiene mucho sabor, es una sour. Mira, la he tomado, me la imagino en la playita, en la playita, ¿verdad? Relajándote, relajándote, un cevichito bien heladita, como para disfrutar. ¿Para qué más? Hay que aprender justamente a disfrutar estas chelas artesanales, porque la gente dice, no, pero mi chela comercial, claro, acá tienes otra opción, con un grado alcohólico mayor, o sea que con una ya está. Sí, y la compartes, ¿no? Compartes, para disfrutar. Para conversar, con moderación y responsabilidad. Es una experiencia, ¿no? Yo creo que todos tenemos ese momento que nos queremos juntar con los amigos y celebrar, ¿verdad? Y queremos otro momento en el cual nos podamos sentar a disfrutar. Esta de acá es Abadía de Tomás, haciendo el honor al apellido. Abadía de Tomás es una cerveza que tiene... Niña, maracuyá. Sí. Celebrando hoy día, pues, el Día Mundial de la Cerveza, el primer viernes de agosto. Claro, y esta viene bien con una causita, quizás. Con una causita. Mira, esta causita tiene langostinos, con una crema cevichada. Mira la crema cómo va derritiéndose con la paltita y la pulpa de cangrejos, espectacular. Esta tiene más cuerpo. Miren, para el que es chelero, chelero, esta, esta cerveza tiene un montón de cuerpo. Sientes el sabor, sí, que te golpea la boca, ¿no? Es una IPA. Una IPA significa India Pale Ale, habla de la cultura, porque cerveza es cultura. Hablamos de la historia de la India, hablamos de una fermentación alta, de un color pálido. Cada estilo de cerveza tiene una historia. Y una cultura tiene un país de origen. Silvia, y esta me llama la atención, levantamuerto. Levantamuerto. ¡Ah, caramba! Levantamuerto es peligrosa. Ajá. Pero nosotros usamos... Esa no es. Ah. Ahorita la voy a abrir, en la otra mesita la vamos a abrir. Levantamuerto tiene maca, tiene 10% de alcohol. ¿Maca? Sí, tiene maca roja, porque la maca es un gran energizante. Yo tomo... Señor, usted está buscando mellizos. Te la invitamos. Exacto. ¿Y la chiquita esta? Esa, exacto. Esa de acá se llama chela para todos, porque esta es una sour, es una cerveza que no tiene amargor. ¿Qué es una sour? Una cerveza sour, así como el pisco sour, no tiene amargor. Y es ácida. Entonces, te permite tener otro perfil en aroma, en sabor. Y esa va súper con este cheesecake de maracuyas. ¿Una chela con cheesecake? Sí. No, tienes que probarla. ¿Tienes que probar? Sí. Primero, los pasos para maridar. Es importante que pongas un poquito en la boca. ¿Cómo es? Un poquito en la boca. Un poquito, no, el cucharón que me siento yo. Perdónen la delicadeza. Sientes el sabor del postre. Ya. No lo pases, déjalo en la boca. Ahora toma un sorbito, mézclalo, va a salir un tercer, cuarto sabor y luego pasas. Este maridaje lo hicimos con nuestros amigos de Panamá, porque esa cerveza es una cerveza internacional, ¿no? Y te abre la mente. Es rico. Mira, va a burbujear. Es distinto. Va a burbujear. Es una experiencia diferente. Es una experiencia. Es la palabra. Y aprender a comer y disfrutar la mesa, ¿no? ¿Cómo se hace una cerveza artesanal? Véngase para acá. Bueno, vamos para acá. Acompáñenos. Porque me imagino, ¿cómo le meten todos estos sabores al lúpulo, a la malta, a la cebada? Sí. Miren, atentos aquí. He traído los ingredientes básicos para la elaboración de la cerveza. Ajá. Primero, utilizamos la cebada malteada. Ajá. O otros cereales. Eso es lo primero. Se infusiona la cebada malteada, luego aromatizamos con lúpulos. El lúpulo es un aromatizante, es un preservante natural, tiene mucho aroma, mucho sabor. Ya. Fermentamos con levaduras. Acá pueden ver las levaduras. De hecho, las levaduras son microscópicas. Tú no las puedes ver, o sea, tú no las puedes ver así nomás, solamente con un microscopio. Y esta levadura se encarga de comer el azúcar y generar alcohol y CO2. Claro, o sea, fermentarlo. Fermentar, exacto. Con un tiempo. O sea, la cerveza es un producto vivo, es un producto natural y merece darle el valor que necesita. Cuando dices que tienen otras a maracuyá, ¿quiere decir que le han metido jugo, que le han metido las frutas? Algunas sí, pero en lúpulo existen más de 200 variedades de lúpulos que tienen aromas a frutas, hierbas, especias, maderosos, cementolados. Entonces, tú puedes agregar o puedes utilizar solo lúpulo. En nuestro caso, como marca, nosotros utilizamos maca roja, fresas, maracuyá, uva borgoña, sandía, algarroina, porque queremos apoyar el producto local. Queremos que nuestro Perú aparezca también en un producto de la cerveza. Mira, es un producto de excelente calidad. ¿Ya lo están exportando? No, todavía no. Todavía no esperamos. Ojalá sea pronto, porque de verdad que es un producto que nos llenaría de orgullo que se pueda probar en el exterior. Y sobre todo porque esta de acá, Bendita Patria, tiene camu camu y está en el mejor restaurante del mundo en el menú central, ¿no? Muy bien, aquí está buena. Igual yo quiero invitarlos a Cevichela. Ahí tengo la fábrica, el restaurante, en la avenida Rosator 1151 en San Borja. Hay que ir, de todas maneras, de toda generación, además, mira, qué bonito. Gracias también a Silvia y a Tomás y a usted, amigo chelero, amiga chelera, disfrute, siempre con moderación. Siempre con moderación, responsabilidad. Con moderación, si bebe, no conduzca, deja el carrito en casa, vaya, no, me ofre en un taxi. Y siempre con moderación, no es hasta que ya... Hasta la inconsciencia no, es disfrutar el momento. ¡Eso es, señora bonita, caballero, guapo!